Definir las prioridades de investigación, atender las zonas de mayor amenaza y fijar una postura en torno a la construcción del tren transpeninsular, forman parte de los resultados que se obtuvieron en el Congreso denominado 2000 Jaguares en la Península de Yucatán. Los retos para su manejo, en conferencia de prensa el responsable de dicho proyecto y director general de la Reserva Ecológica LEDEN, Marco Antonio Lascano Barrero, explicó de manera detallada los resultados que se obtuvieron en este Congreso, al que asistieron 35 especialistas. Entre las propuestas hechas destacó el tema del tren transpeninsular, donde realizarán una petición dirigida a la SCT, para que tomen en cuenta ciertas consideraciones al momento de la construcción del proyecto, con el objetivo de no alterar el ecosistema de especies como el jaguar y de otras más como las aves. Y necesitamos que ese tren, para que sea viable ambientalmente, esté elevado en los sitios donde hay sistemas de humedales, por un lado, o sea, con un sistema de viaductos como se llama por parte de la SCT, y por otro lado que tenga también pasos para, en los casos de selva, los pasos suficientes para mantener la conectividad, no solo el jaguar, de sus presas como el venado, el pecarí y muchas otras especies. En este mismo sentido señaló que de los 4.000 jaguares que existen en el territorio nacional, y 50% se concentra en la península de Yucatán, cifra que se ha reducido hasta en un 70% en relación al área de distribución original de la especie a nivel nacional. Finalmente, comentó que otras de las propuestas que se originaron fueron la formación de un grupo denominado La Voz del Jaguar, definir prioridades de investigación y legislar sobre la salud pública ligada a la fauna silvestre, entre otras más.